Piazza No hay ninguno igual Ya tenía que pensar Qué es lo que podía pasar Si recuerdo creo que me tocó marcar a Claudio Pizarro Me parece ¿Ese fue año? 9-8 Claro, antes que se vaya a Alemania Porque él se fue en el 9-9 Claro Y sí, pues ya venía muy bien Entonces obviamente más que una dificultad Vi como algo para superar Y para poder, digamos Yo ver en qué nivel me encontraba Yo creo que fue un buen clásico para mí ¿Pudiste dormir esa noche o la noche previa o no? Sí, creo que sí Lo que no me pasa es dormir después del partido Es bien difícil, ¿no? Entonces ahí sí te quedas pensando todo lo que pasa No solamente en el clásico, sino en general ¿Recuerdas ese equipo de la U? Por lo menos el que empezó el clásico Te puedo dar nombres, ¿no? De repente Ibañez Portilla Falachi Cheta ¿Con tres centrales jugaba? Con tres Probablemente Cuto por derecha Jugamos 3-5-2 con Piazza Por ahí Ferrari Chuliza El Puma O Cantoro arriba Esidio Sí, más o menos esos son los jugadores En realidad los clásicos son diferentes Si todos quieren jugarlos Si todos sacan lo mejor de cada uno Y sí, pues, ¿no? O sea, cada clásico es especial Porque todos quieren ganarlo ¿Qué pasa si es tan cool?